Damas y caballeros, soy Mike Brady, de Narrativa Náutica. En otro video del año pasado, vimos cómo unos increíbles sets fueron diseñados para traer al Titanic a la vida para la película del 97, Titanic. Fueron diseñados para hundirse de manera realista y engañarnos, aunque fuera por un momento, y hacernos pensar que lo que veíamos era real. Películas como Titanic ya no se hacen. Usaron muchas técnicas de producción para poder traer de vuelta al Titanic. Y una de las cosas más impresionantes fue el uso de modelos a escala. Y tal vez no sepas que se usaron varios modelos para mostrar diferentes etapas de la vida y muerte del barco. Es una historia muy interesante que comienza con la concepción de la idea en el 95. Así que veamos la toma más icónica y saber cómo los modelos a escala lo hicieron posible. Cameron presentó la idea de Titanic a los ejecutivos de Fox como una especie de Romeo y Julieta de tres horas. Pero el estudio estaba escéptico. Hay que recordar de dónde venía James Cameron. Había dirigido películas como Terminator, Alien y The Abyss. Todas superproducciones de acción. Estas películas y sobre todo las franquicias hacían uso de efectos especiales revolucionarios. Fox esperaba que Cameron llevara esta experiencia con Titanic. Así que desde el principio tuvo que sentarse a pensar cómo filmar esto en primer lugar. Ya había precedentes. Una película del Titanic del 33 y A Night to Remember del 58 venían de una era similar a la del Titanic en la que tal vez aún había barcos de vapor parecidos. Así que podían usarlos para los exteriores. Una repintada y ya aparece el Titanic. Por ejemplo, en A Night to Remember, el lado de vapor del transatlántico RMS Asturias se usó como sustituto del Titanic y se repintó con los colores de la White Star. El lado de este ribor del barco estaba siendo destruido porque el Asturias estaba siendo desguasado en ese momento. Pero para el 95, cuando Cameron quería hacer su película, ya no había barcos de vapor. Así que tuvo que empezar de cero. Cameron se reunió con Rob Legato, gurú de efectos visuales de Digital Domain que ya habían trabajado en Terminator y en otras películas de Cameron para averiguar cómo harían el barco. Se preguntó, en un mundo imaginario, ¿qué pasaría si no hubiera límite de presupuesto? ¿Cómo harían la película? Y Legato dijo, lo filmas desde un helicóptero como un comercial de cruceros. Legato recordó, en un film de esta magnitud, la regla no escrita generalmente es filmarla de una manera que no se haya hecho. Y nuestra filosofía fue justo lo contrario. Todos conocemos esas tomas de comercial. Que realmente, ese tipo de imágenes no son impactantes. Porque eso sería si fuera real. James quería venderle al público la ilusión de lo grandioso que sería hacer ese viaje en el Titanic, así que decidimos hacer un comercial. Y aquí la pregunta, ¿cómo filmas un comercial de un barco que ya no existe? Así que se reunieron y vieron a Night to Remember y otras películas que se hayan hecho del Titanic y buscaron errores y fallas. Entonces Legato dijo, la mayoría de las tomas son de miniaturas a cámara lenta, lo que se ve raro. La mayoría de estos modelos incluyen figuritas que no se mueven o, en otras circunstancias más extremas, hamsters con gorritos. Estas tomas suelen ser muy amplias, con ángulos limitados y nunca ves a multitudes en la cubierta. Nosotros queríamos hacerlo más sofisticado. Pero Cameron y su equipo tenían una enorme ventaja sobre otras producciones, que habían sido hechas en una época en la que no había efectos digitales, que ya habían surgido en serio en la década de los noventas. Cameron usaría CGI para retocar las tomas y llenarlas con personas para que se viera real. Pero la nave tenía que existir primero y para eso no había CGI. Así que empezaron a hacer modelos a escala. Legato ya sabía que los modelos a escala en cámara lenta se ven poco reales. Estaban bien para los 50s, pero no para esta época. Tenían que ir a lo grande, muy grande, y no sería fácil. En la película, el Titanic tiene que navegar triunfalmente en su viaje y sorprender al público con su tamaño y glamour. Luego tiene que hundirse y ser destruido en la ruptura y caída final. Y para eso se necesitan varios. Tiene que haber uno para tomas de día, digamos el glamuroso. Otro que se pueda romper, que se pueda reparar y volver a romper de nuevo. Y otro para el descenso final, cuando el Titanic se va al fondo del océano. Ah, y otro para los restos del naufragio, porque aunque de verdad bajaron a filmar el naufragio para las tomas iniciales no era suficiente. Necesitaban tomas más amplias con un modelo. En el siguiente video vamos a ver el modelo que se usó en el hundimiento, que es increíble, pero hoy vamos a quedarnos con el glamoroso. Esta cosa es una bestia, y digo es porque aún existe en un almacén. Legato y su equipo sabían que para las tomas glamorosas necesitaban un modelo escala grande. Y esto es por la audiencia. Nos damos cuenta cuando algo es raro. Si un modelo es muy pequeño, nos damos cuenta. La luz y las sombras caen de manera diferente en objetos más grandes. Cuantos más detalles tenga, más realista se verá. En una pantalla IMAX, millones de espectadores analizarán cada centímetro de la maqueta, así que debe ser perfecta. Así que para lograrlo, Digital Domain recurrió a Western Boatworks de California. Querían una réplica precisa a escala del barco de unos 14 metros de longitud. Este modelo iba a ser más grande que bastantes yates de verdad. Así que debía armarse como un barco de verdad. El arquitecto naval Jay Cantola, que tenía experiencia en el diseño de auténticos barcos de vela trimaran, trabajó con Harlan and Wolf, los diseñadores del Titanic, para obtener los planos del Olympic, la nave gemela. La forma de los marcos del Olympic fue trazada y recortada, y se utilizó un complejo sistema de entablado sobre marcos. Un equipo de seis constructores de barcos reales trabajó bajo la dirección de Cantola para construir la forma básica del casco, y cuando estuvo completo, fue entregado a Digital Domain para el detalle. Y aquí es cuando se convocó a mi héroe personal, Ken Marshall. Ken había trabajado en las maquetas para otras películas del Titanic, y era una de las personas más conocedoras en lo que respecta a la apariencia del barco. El equipo de Digital Domain trabajó para agregar todos los detalles, ventilaciones, salvavidas, incluso los miles de pequeños remaches que recorrían el casco. El modelo era aproximadamente escala 1.20, y cuando se completó era magnífico. Pero cuando trabajas con modelos grandes, surgen grandes problemas, y a veces, el director de efectos visuales, Eric Nash, se puso creativo. Y dijo, cuanto más grande es la maqueta, más fácil resulta la profundidad de campo, pero el inconveniente es iluminarlo, especialmente en un lugar que no es tan grande. Esa fue una de las cosas con las que luchamos desde el principio. En cuanto pusimos ese barco de 14 metros en el hangar de Hughes Aircraft en Venice, y tratamos de colocar la luz lo suficientemente lejos para que fuera uniforme, nos topábamos de inmediato con el techo o la pared. En los espacios que teníamos, era casi imposible iluminar el Titanic de manera uniforme, así que usamos muchas luces por muchas razones. Dado que el barco es el personaje principal, tiene que verse mejor de lo que realmente se vería a la luz del día, así que nos tomamos algunas licencias. Por ejemplo, la cubierta de proa se veía mejor cuando estaba iluminada lateralmente, pero si usábamos esa misma luz en las chimeneas, se veían planas y aburridas, así que hicimos trampa y pusimos la luz más atrás. Hay que decir que cualquier persona con buen ojo para la luz puede darse cuenta de que el Titanic está iluminado desde dos o más posiciones, pero la gente normal no suele notarlo. Este modelo de 14 metros es el que se usa en la escena de Soy el rey del mundo que Cameron había imaginado desde el 95 cuando hablaba de rodar la película como si fuera un comercial del barco. Nash recuerda, James pensó que sería genial comenzar con un primer plano de DiCaprio en la proa y luego retroceder toda la longitud de 300 metros para mostrar que rebosa de vida. Mil personas caminando, tipos en tercera clase peleando, padres enseñándole a sus hijos las chimeneas y dice el legato Este es el momento de gloria, pero prepara para el resto de la historia. Fue un proceso complicado programar la toma y lograr ese efecto suave de helicóptero. Es la primera vez que se obtiene una buena toma del barco tanto en primer plano como en plano general. Nash pensó que la posición de la cámara estaba demasiado cerca del modelo y dijo que después de filmar una prueba Cameron dijo acércate más. George Steven y su equipo habían hecho un gran trabajo de pintura y nos rogaban que no nos acercáramos más, pero el modelo se mantuvo bastante bien. No pudimos ni siquiera grabar este pase en una sola pieza porque requería configuraciones de iluminación diferentes. De hecho, pasamos dos jornadas filmando esto y tuvimos que coreografiar superposiciones mientras hacíamos la transición teniendo mucho cuidado de que las sombras no cambiaran demasiado. Y ya que se programó y aprobó, tomó 60 horas de filmación continua desde el momento en que empezamos hasta que terminamos. Dos días y medio con un equipo de 10 personas. Ninguna otra toma individual duró más de un par de horas y la mayor parte del trabajo consistía en cambiar la luz. Cuando todo estuvo listo se tuvieron que escanear 9000 cuadros de película y eso solo para la parte en miniatura. La composición de los actores en la cubierta del Titanic fue un proceso increíblemente laborioso usando una nueva tecnología, la captura de movimiento. Los propios empleados de Digital Domain fueron filmados caminando y actuando como pasajeros y se convirtieron en personas básicas de 3D con trajes superpuestos. Legato recordó, creamos una biblioteca de personas compuestas por diversas partes y movimientos que luego combinamos para crear ciclos de caminatas. A distancia hay detalles que no se pueden distinguir así que usamos a muchas de las mismas personas con diferentes trajes, a la luz o a la sombra solo para crear la impresión de que eran personas reales. Afortunadamente no tuvimos que crear trajes con CGI, solo un mapa de textura de tela real que se había fotografiado convencionalmente y luego iluminamos a cada uno de manera individual. También se usaron dos técnicas de cinematografía para darle más realismo. Todas las películas anteriores del Titanic se filmaron en tanques con agua a cámara lenta, pero estas escenas no se ven bien a esta escala. Uno se da cuenta que no es real. En cambio, se usó un océano completamente digital con elementos de estela y olas para dar la impresión de que este modelo estaba avanzando por el océano. Y la última técnica involucra al modelo. Notarás que la parte negra del casco no es negra, es más bien grisácea. De hecho, todo está descolorido. Los blancos son más bien gris claro, el rojo es un marrón apagado. Es una técnica diseñada para imitar las imperfecciones en la pintura de un objeto del tamaño del Titanic. Si pintas un modelo perfectamente, no se va a ver bien. Necesitas envejecerlo para copiar la forma en que la pintura real se desvanece. La próxima vez que salgas, ve un edificio que esté pintado de un solo color y observa cuántas diferencias ves, porque la pintura se raya y desvanece. El resultado fue impresionante, el modelo se veía muy real y la toma fue un triunfo para el equipo. Y aún hoy en día puedes ver el modelo de 14 metros que se usó en Titanic. Se encuentra en los estudios Lightstorm Entertainment de Cameron en Los Ángeles. Vale mucho la pena. Esta toma gloriosa estableció al Titanic como el personaje principal y le dio un aire de triunfo al primer acto de la película. Pero claro, el barco eventualmente tendría que ser destruido. La próxima vez veremos cómo se hicieron estos modelos de hundimiento y cómo ayudaron a dar vida a un violento final. Damas y caballeros, soy Mike Brady de Narrativa Náutica. Muchas gracias por ver el video y si te gustó por favor suscríbete y dale like. Puedes apoyarme también en Patreon, el link está en la descripción. Hasta entonces, sigan secos, sigan felices y nos vemos pronto.